¿Que ahora yo por donde tiré ahora? Vale, venga, venga, venga Llego, llego, llego Vale, vale, yo llego ¿Hay alguno en cola rapido? Soy yo Es en cola rapido, eh? Si, soy yo Ahí puedo meter yo tambien No vaya a meter los dos de matar al zombie, eh Sí, vete, 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 Álvaro ¿Os habéis metido alguno? Yo Vale, pues... Joder, me estoy liando yo solo aquí Ahora que hay que hacer ¿Ha cogido la pieza? Sí Voy a montar el bastón, voy a montar el bastón No, 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 que viene el... Viene el Panzer, me va a matar ¿Ya está el Panzer? Sí, claro, lo has rondado, sí ¿Ya voy contigo? Yo estoy en lo de los bastones Vale Ahora sí, para tenerlo ya abierto Joder, es que hay un montón de zombies aquí, eh No, no, no... No, no... No, 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 no... No, 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 no... El Panzer aquí, tío Madre mía Vale, he salido de ahí dentro, eh. Hay un montón de zombies ahí dentro. Y el Panzer también. Yo he huido de ahí. No estás lejos. No, 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 me matan. Viene el Panzer, chico, el Panzer me ha matado. Vente por aquí, Álvaro. Vale, yo estoy yendo adentro ahí, yo estoy yendo adentro. Eh, está rica de detrás, manca. Intenta para esa... ¡Cuidado! Qué buena. Estamos liados. Vale, estoy entrando adentro, eh. Intenta quitarme el Panzer. El Panzer viene detrás mío. No sé si me va a dar tiempo de montar el bastón, eh. No sé si me va a dar tiempo. Vente aquí conmigo, Álvaro. Vale, tengo el bastón. Vale, tengo el bastón ahí. No mira, ya te veo, ya te veo. Ya te veo con el Panzer ahí ya. No se muere tío, no se muere ¿Dónde está? Estaba aquí abajo, ayudando a esto Es que no se me está No, no, no No, 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 no No, no, no Tengo el alma de un guerrero Es que saquean de él Ah, mi cuello Puede venir aquí alguno conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un titan Si hay, munición Ya venga Ah, espirro, espirro ¿Puedes árbaro o que? Tengo una buena pelotia Nomás le tengo de resistencia más, si no Ten cuidado, que viene el gigante, eh, Juanca Ha cogido la munición, Álvaro ¿Qué va? No podía Tío, tía, que viene el... ¿Qué va, eh, tío? Está nevando, está nevando Eso que puede coger, eh El avión rojo, tío Así me aplasta Yo estoy viendo el avión rojo, pero no puedo dispararle Los demonios luchan por controlar los generadores ¿Qué es lo que pasa en el tren? Que se lo están cargando ¿Cómo? Mierda, se lo están cargando, sí Ve tú, árbaro, ve para allá Yo voy a ir para allá, a ver si puedo ¿Qué pasa aquí? ¿No hay para escapar o qué? Ya estoy yo aquí No da tiempo Me lo han quitado, que es desgraciado Me lo han quitado, que es desgraciado No tiene sentido Yo voy a tirar de caja, que estoy sin balas Yo también, ¿no? Bueno, una caos 40 Me lo han quitado Interesante El franco ¿Quién está ahí? Muero No, a ver si veo todos los zombies que tiene Un telecaño que abre más o no No, no, no puede ser El hecho de que seáis tantos Es sólo un atapido Pero pego un bastonado No, tiene que tener que venir ahí Ahora, 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 ahora Sí No los matáis todavía Es un bal ¿Ahora dónde está Titán? Ahora no me acuerdo yo Basura, de verdad Espérate, espérate tú con ese Es una misión de alguna forma Juanca, quedate tú con ese Y yo voy con el Baro Titan Espérate Me sigue a uno Para una mierda ¡Cuidado! ¡Cuidado! Disparale al Al avión rojo que hay allí ¿Lo ves el avión rojo o no? Yo lo estoy viendo también, tranquilo. ¡Eh! ¡Vale! Y a este lo matan, ¿sabes? ¿Voy ya por ahí? Sí, voy ya. Una pieza rota de bastón. Cada paso que da eso se acerca más a mi liberación. Ah, ¿tú lo has cogido ya? La pieza, sí. Vale. ¿Sabes por dónde está el titán, no Álvaro? Eh... ¿El bastón de fuego es para ti? Pues ven y quédate con el zombi. ¿El bastón que vas a hacer ahora para quién es? ¿Para Álvaro, no? Para ti, lo dice tú, ¿no? Ah, ¿el de fuego? ¿Qué es el de fuego? Sí, el de fuego. ¿Para Álvaro? Para que lo disfrute, eh. ¿Pero lo tengo que cambiar por un arma normal o cómo? Sí. Sí, sí, por un arma normal. Me hagas como yo que me he cambiado la N-40. ¿Eh? ¿Qué está? Uy, yo también he cogido una. Era una más y tenemos el de hielo. A ver si tenemos suerte y cogemos otra. Yo creo que he perdido al zombi, eh. Yo tengo a uno aquí. Vale. El de fuego está aquí. Me voy a meter dentro y voy a coger los de fuego. La música esta no tendrá copyright, ¿no? ¿Eh? Una música que suena cuando abra el portal. ¿Eh? ¿Tiene copyright? Sí. Sí. ¿Sí tiene Juanca? ¿Qué? ¿Tiene? ¿Que si voy? No, que si tiene copyright la música. Que si, doña. Vale, voy a montar eso. ¿Ese bastón que va a hacer para mí? No sé. ¿Enterrarían quizá a esta arma a los hombres del alemán? A ver, el que tú tienes ahora es el de viento, ¿no? Yo sé. El de fuego y el de azul, el de hielo y el de morado. Y el de... ¿Dónde está tú va a hacer? ¿Está muerto? No, no, no está bien. Bueno, voy a montar el bastón, ¿vale? Álvaro, bájate aquí a cogerlo. Es que no es donde, ¿eh? Eh, son un Panzer, ¿eh? Al menos nos enteramos de cuándo avanzan. Hostia que lo tengo atrás. Pues corre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Enseñale ahora para coger el bastón. Me matan. Es que me encierra uno. No se lo entiendo. El aire se une para derrotar vuestro mall. ¿Qué? ¿Qué dice cuando termine? Ah, vale. Que sigo otra media, ¿eh? Venga, ya. Es el malo. Es el malo. Es el malo. De este reino. Pues malo, pues estoy yo solo contra el Panzer, ¿no? Oh. Contra el Panzer y todos los zombies. Oh. 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 Nuestro enemigo mecánico está acabado. Que va con el balista. Si con el bastón. Joder. No soy nada para mí. Ah, me matan tío. Bueno, espero que os haya gustado la partida. Y hasta la próxima.